En una España que lleva años arrastrándose por un lodo de crisis económica, precariedad laboral, corrupción institucional y aumento de la delincuencia, la Confederación General del Trabajo, CGT, y otras asociaciones han decidido hacer lo que mejor saben, convocar una huelga general. Pero esta vez, no es para denunciar los estragos que viven los españoles en su día a día. No. Es por la paz en Palestina. Así es, porque aparentemente la realidad española ya no es lo suficientemente caótica. ¿Qué pasa con España? Mientras el país sufre años de crisis, desempleo y aumento de la delincuencia, gran parte asociada a la inmigración descontrolada, los sindicatos prefieren dedicar sus esfuerzos a causas internacionales. Los barrios obreros españoles viven con una criminalidad creciente y la tasa de paro sigue por las nubes, pero la CGT ha decidido centrarse en Oriente Medio, ignorando los problemas que afectan directamente a los trabajadores que supuestamente deberían defender. Lo que muchos se niegan a reconocer es que Palestina está, en gran medida, controlada por Hamas, un grupo islamista radical que ha sido designado como organización terrorista por numerosos países, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y Japón. Hamas, que tomó el control de la Franja de Gaza en 2007, no solo se niega a reconocer el derecho a existir de Israel, sino que ha utilizado métodos terroristas como los ataques suicidas, el lanzamiento de cohetes y túneles subterráneos para atacar a civiles israelíes. El carácter violento de Hamas no es un secreto, su propia carta fundacional llama abiertamente a la destrucción de Israel y a la creación de un Estado Islámico. Desde entonces Hamas ha utilizado tácticas terroristas, lanzando miles de cohetes contra poblaciones civiles y empleando a civiles palestinos como escudos humanos, lo que ha agravado el sufrimiento de la propia población que dice defender. Según informes de organizaciones como Human Rights Watch, Hamas ha reprimido brutalmente a los palestinos que critican su gobierno, usando torturas, encarcelamientos y ejecuciones. Mientras los sindicatos españoles organizan huelgas generales en nombre de la paz en Palestina, omiten convenientemente mencionar que el liderazgo de Gaza está en manos de un grupo que se financia a través de actividades ilícitas, como el contrabando de armas y drogas, y que recibe apoyo financiero de países como Irán, que tienen sus propios intereses geopolíticos en juego. Mientras los líderes sindicales agitan sus banderas de solidaridad internacional, en España las cifras son alarmantes. La tasa de paro en el segundo trimestre de 2023 se sitúa en un 11,6%, una de las más altas de la Unión Europea, y los barrios obreros están sufriendo una delincuencia descontrolada, en gran parte ligada a la inmigración ilegal. En muchas ciudades, las tasas de criminalidad han aumentado de manera exponencial, con el 30% de los delitos graves cometidos por extranjeros, según el Ministerio del Interior. Pero claro, la CGT parece pensar que estos problemas no son lo suficientemente importantes. El hecho de que millones de españoles vivan con salarios miserables, contratos temporales y un acceso cada vez más precario a los servicios públicos no merece la misma atención que un conflicto en Oriente Medio, dirigido por una organización que no oculta su carácter terrorista. ¿Y al españolito de a pie? Pues le suda los cojones Palestina y su puta madre. Porque, seamos claros, mientras los sindicatos hacen ruido por Palestina, al españolito que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar 10 horas y cobrar un sueldo precario a fin de mes le da absolutamente igual lo que pase en Gaza. ¿De verdad creen que un trabajador que está intentando sobrevivir con una pensión raquítica, con un alquiler que se ha disparado o con una factura de la luz que se ha cuadruplicado en los últimos años, va a preocuparse por el conflicto en Oriente Medio? No nos engañemos. Al español que no cobra de shiringuitos ni de sindicatos, al que no le asegura nadie el sueldo todos los meses por estar en una oficina calentito haciendo el paripé, Palestina le importa un bledo. Porque la gente está demasiado ocupada intentando sobrevivir en una España que no deja de azotarles con crisis tras crisis, recortes, impuestos, por si fuera poco, una inseguridad creciente en sus propios barrios. Es evidente que lo que la CGT y sus aliados buscan no es tanto la paz en Palestina, sino la oportunidad de montar un espectáculo que les devuelva una relevancia perdida hace mucho tiempo. Porque, seamos sinceros, el sindicalismo en España lleva años siendo una carcasa vacía, más preocupada por mantener su parcela de poder que por luchar de manera efectiva por los derechos de los trabajadores. ¿Acaso alguien cree que una huelga general en España va a reducir la criminalidad en barrios como Lavapiés o El Raval? Barrios donde la inmigración descontrolada ha generado tensiones sociales y donde los vecinos viven con miedo ante el aumento de la delincuencia. Mientras los sindicatos se distraen con causas internacionales, los españoles siguen sufriendo las consecuencias de una inmigración sin control que ha saturado los servicios públicos y agravado la inseguridad. Es curioso cómo las mismas organizaciones que claman por la paz en Palestina parecen incapaces de enfrentarse a los problemas internos de su propio país. La delincuencia, en gran parte ligada a la inmigración ilegal, es un tema que muchos prefieren evitar, porque no es políticamente correcto. Sin embargo, en los barrios obreros la realidad es otra, aumento de robos, tráfico de drogas, peleas y una creciente sensación de inseguridad. Mientras los sindicatos hacen ruido por Palestina, los ciudadanos comunes de barrios vulnerables siguen sufriendo las consecuencias de políticas migratorias fallidas. La CGT y sus secuaces sindicalistas parecen vivir en una realidad paralela. En lugar de enfrentar los problemas que asfixian a la clase trabajadora española, prefieren volcarse en una causa internacional para seguir engordando su imagen de luchadores sociales, mientras ignoran por completo el caos que tienen bajo sus narices. Y lo hacen con total descaro, como si la situación de millones de españoles no fuera cada vez más desesperante. Es evidente que los sindicatos y chiringuitos que viven del cuento están más preocupados por mantener su asiento en la mesa de los favores políticos que por enfrentarse a la realidad de la España que se cae a pedazos. Se llenan la boca de solidaridad internacional, pero son incapaces de mover un dedo por quienes más lo necesitan aquí. La precariedad laboral, la delincuencia descontrolada, la inmigración desbordada y el desempleo son tragedias diarias que afectan a millones de españoles, pero los sindicatos no quieren saber nada de eso. Porque claro, como van a criticar un sistema que les sigue alimentando, otorgándoles subvenciones y permitiéndoles mantener su estatus como intermediarios de un gobierno mafioso que lo único que busca es perpetuar su poder. La CGT y otras organizaciones sindicales se han convertido en cómplices directos de la extrema izquierda comunista que, lejos de ofrecer soluciones reales, se dedica a engordar una red de chiringuitos donde miles de vividores cobran sin hacer nada más que seguir una agenda ideológica que los mantiene en el poder. Lo que antes se suponía que era una lucha por los derechos de los trabajadores se ha transformado en un espectáculo ridículo y vacío, lleno de eslóganes rimbombantes y causas lejanas que no tienen absolutamente nada que ver con las necesidades de los españoles de a pie. La realidad es que los sindicatos han sido absorbidos por un sistema clientelar, donde su único propósito es servir a los intereses de una minoría política que se acerra al poder gracias a su narrativa victimista y revolucionaria, pero que en la práctica, no hace más que destruir todo lo que toca. El gobierno mafioso y sus secuaces de la extrema izquierda han creado un ecosistema de asociaciones parasitarias, todas alimentadas por los fondos públicos, donde no importa si se solucionan problemas reales, siempre y cuando el circo siga en pie. Y en este contexto, la CGT y compañía solo son otra pieza del engranaje. Es un insulto a la inteligencia del trabajador común que ve cómo, mientras ellos se parten la espalda para llegar a fin de mes, estas organizaciones sindicales, subvencionadas hasta las cejas, se dedican a organizar huelgas simbólicas que no benefician a nadie más que a ellos mismos. Porque, al final del día, lo que les interesa es mantener el teatro funcionando, mientras ellos aseguran sus sueldos y privilegios, cómodamente sentados en sus oficinas, lejos de la realidad que sufre la clase trabajadora. España no necesita más payasos subvencionados, sino soluciones reales. Es profundamente cínico que los sindicatos, que supuestamente deberían defender a los trabajadores, se preocupen más por causas ajenas y remotas que por las urgencias de un país que está en una situación crítica. Los barrios obreros están hundidos en la delincuencia, la precariedad y la desesperación, y mientras tanto, los líderes sindicales juegan a la diplomacia internacional desde sus cómodos despachos. La delincuencia ha crecido de manera alarmante, el paro sigue entre los más altos de Europa, y la inmigración descontrolada solo ha empeorado la situación. Pero claro, es más fácil distraer la atención con gestos teatrales que enfrentarse a un sistema que, en el fondo, también les beneficia. Porque mientras las familias españolas pierden sus trabajos, sus casas y su seguridad, a estos apesebrados de los sindicatos, asociaciones y shiringuitos no les preocupa ni lo más mínimo. Ellos siguen cobrando a fin de mes gracias a un sistema corrupto que mantiene a una red clientelar activa, creada por un gobierno que no tiene más interés que seguir perpetuándose en el poder a base de retórica vacía y agitación social. La realidad es que España no necesita más huelgas simbólicas, ni más espectáculos ridículos organizados por los mismos de siempre. Lo que España necesita son soluciones reales a problemas reales. Pero, claro, eso implicaría que estos sindicatos y asociaciones parasitarias perderían el control sobre sus shiringuitos, y no hay nada que teman más que perder sus privilegios y verse obligados a, por una vez, defender verdaderamente los intereses de quienes dicen representar. Mientras la CGT y otras organizaciones sindicales organizan su circo internacional, aquí en España, la gente sigue sufriendo las consecuencias de la incompetencia, la corrupción y el abandono. Y la cruda realidad es que al españolito de a pie, el que no está enchufado en chiringuitos ni en sindicatos subvencionados, Palestina y su puta madre le sudan los cojones. Porque, ¿cómo no va a darle igual lo que pase a miles de kilómetros cuando ni siquiera puede garantizar su propio futuro en su propio país? La madre que lo.